Música 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 Yucali, soy de los Filipinos y trabajo aquí como un diseñador de gráficos. He estado aquí desde el año 2011. Empecé a Skateboarding cuando era 11 años. Después de 4 años, empecé a Skateboarding cuando era 16 años. Mi favorita de Skateboarding es la Kikflip. Es muy únicamente y muy stylish. Para el BMX, mi favorita de Skateboarding es la Kikflip. Porque eso también es muy únicamente. Mi experiencia fue muy, muy, muy genial. Porque este carro es tan, tan genial. Y me encanta el interior. Estoy viendo muchas flas. El engine es 340 hb. Super, supercharg. I read, write and explore. I read, write and explore. ¡Gracias!